...principales. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Vamos a esperar quizá un momentito porque hay algunos que están desalojando, a que acaben de desalojar. Y empezaré a contaros la historia de los 40 principales que fue una de las que emprendí. He tenido ocasión de... Con esta la corres y con esta la atrasas. ¿Con esto? Sí, con esta la adelantas y con esta la atrasas. ¿El qué? Tu presentación. Ah, vale. Entonces, la historia de los 40 principales empezó hace muchísimos años. En Madrid, el día que se creó la FM, en el año 66, en España, obligaron a todas las emisoras de onda media a que cada una tenía que tener una emisora de FM también. Entonces, las emisoras no sabían qué hacer y empezaron a emitir música clásica y grandes orquestas, naikones y cosas de esas. Y un día iba por un pasito yo, yo era un chavalín que me gustaba mucho la música, que estaba ayudando en un programa de música, y me dijo el director, oye, chaval, me tienes que hacer un programa para los jóvenes yeyés. Dijo, sí, yo encantado. Y dice, siéntate a la máquina y escríbelo porque había censura entonces en España y había que escribirlo a máquina para mandarlo a la censura y que nos autorizaran a hacerlo. Lo escribí, me senté y dije, bueno, ¿y cómo llamo esto? Como yo era corresponsal de Billboard en España en aquel momento, dije, pues el American Top Fury y se me ocurrió traducir Top Fury por 40 principales, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, me sirvió. Lo mandamos a la censura, la censura ya lo aprobó y empezamos los 40 principales con un número uno que alguno lo conocerá, eran de mamas dando papas con Monday, Monday. Entonces, el programa, la radio empezó con dos horas diarias, que era lo que teníamos, dos horas diarias. Claro, en aquel entonces no había disc jockeys, no existían los disc jockeys, al menos en España no había ni uno. Y me pusieron un locutor, que era muy mayor, a presentar los Juegos Municipales y decía, TV Atlas, The Rolling Stones y cosas de esas, algo horrible, hasta que al cabo de unos meses conseguí que pusieran a una chica joven, tenía 18 años y no es que fuera muy buena, pero la pude ir enseñando a decir cosas y hacer cosas y empezó, fue la primera disc jockey, se llamaba Olimpia Torres, la primera disc jockey que hubo en España y fue la que creó el estilo un poco, ya empezaron a entrar más gente, más gente, más gente y empezamos a tirar de dos horas a ocho horas y de ocho horas a las veinticuatro. Empezaron a emitir también muchas emisoras, los cuarenta municipales, en provincia, empezó Barcelona, Valencia, Sevilla, poco a poco, fueron entrando todas y empezó a ser un éxito y era un éxito porque nos preocupamos mucho de que la música que sonara fuera la música que quería la gente, que eso parece que es fácil, pero no es fácil y entonces teníamos todos los martes nos reuníamos, todos los jockey de todas las provincias venían a Madrid nos reuníamos venían las compañías de discos con sus discos nos los enseñaban nos decían sacamos esto, sacamos esto otro nos explicaban si había campañas de publicidad nos explicaban si venían los artistas a tocar y con todos esos argumentos nos escuchábamos los discos después y decidíamos lo que se iba a poner o lo que no se iba a poner lo decidíamos todos o sea todos los discos de la cadena que estaban allí o sea que la ventaja era que esta gente cuando luego se ponía en el micrófono a vender un disco y a hablar de ese disco lo hacía con la emoción de la persona que había decidido que eso se pusiera que no es lo que pasa ahora ahora no sé aquí en México en España por lo menos hay unas encuestas que hacen unos señores suecos que son los que dicen lo que hay que poner entonces ahora el disc jockey pone los discos pero sin la emoción de que le importa un rábano ponerlo pero no ponerlo porque él no tiene nada que ver con eso entonces eso fue lo que realmente hizo que los 40 despuntarán y tiraran para arriba el conseguir que la gente viera que era una cosa propia todas las emisoras teníamos el teléfono abierto todo el día para que la gente llamara y fuera diciendo lo que le gustaba y apuntábamos y apuntábamos y apuntábamos en todos los sitios y no se ponía nada que a la gente no le gustara nada o sea yo he habido algunas veces oye yo tengo ejemplos de algunas veces que hemos metido la pata claro y yo he decidido pues este disco se pone porque lo digo yo una o dos veces solo pero lo he hecho un fracaso total raro un fracaso o sea yo siempre cuento la anécdota yo era un fan terrible de Adriano Chelentano que era un italiano maravilloso que cantaba rock and roll en los años 60 que daba gloria a mi me encantaba el Chelentano y un día me dicen oye que viene Chelentano a Madrid a grabar era un tío que nunca se movía de Italia porque tenía pavor a los aviones y entonces no se movía bueno pues venía a Madrid bueno vente al estudio a ver la grabación pues niño grababa una canción se llama la casa de los mil pisos una cosa así claro tú te metes con el Chelentano y tú así ah bobito viéndole y oyéndole cantar una dos veinte veces le ayude le ayude en la letra con esto cambia le cambié dos o tres palabras y el tío cantando y venga y repetir claro lo que es una grabación no sé si habréis estado pero es un peñazo porque claro te oye la canción cuatrocientas cincuenta veces yo salí de allí guau entusiasmado me la sabía de memoria la cantaba por la regina llegué a la reunión de los martes con todos los chavales esto va a ser la leche esto vamos a ponerlo esto vamos a machacar venga y todos me miraban con cara jefe que esto que sí que ya veréis bueno pues empecé pum 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 con el Chelentano ta 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 y al cabo de un mes ya por la compañía dijo digo ¿qué tal va el Chelentano? hemos vendido cincuenta tío venga afuera y desde entonces nunca más fui a un estudio de grabación y nunca más fui a comer a casa de un artista por ejemplo para no para que claro te cae simpático este pues ya lo hemos liado a la hora de ir el disco pues te va a caer bien no o sea os lo digo porque alguno va a emprender la costadera radio luego hablamos de esto si queréis hay que tener ser frío absolutamente ¿no? en cuanto la pasión te meta ahí y esto me gusta mucho a mí adiós fatal te equivocas bueno entonces ahí lo que hicimos era hacíamos ya los programas en cadena empezamos a hacer programas en cadena pero claro era era los años 70 por ahí y no existía el satélite ni nada de eso entonces grabábamos los programas en cinta y hacíamos copias y los mandamos a las 50 emisoras los programas en cinta y otra vez y te volví a las cintas era una cosa terrorífica llegó el momento en que compramos un satélite ya y empezamos a emitir vía satélite ahí os voy a contar una anécdota divertida fue cuando queríamos inaugurar el estudio yo había diseñado un estudio precioso todo de cristal era una preciosidad todas las mesas y dije que hombre a ver si puede venir Paul McCartney a inaugurarlo porque teníamos un fan que era Joaquín Luqui que era muy fan de los Beatles y tal entonces pedimos al señor Paul McCartney que viniera y dijo no, no, no bueno insistí otra vez hombre que venga que tal que no que no tres veces o cuatro y bueno pues nada pues no viene pues bueno y un día te llaman de la IMI oye Rafa que el Paul McCartney viene mañana a Madrid a inaugurar tu estudio digo pero como que viene mañana yo que hago el mañana si el estudio están acabando era el estudio estaba ya acabado pero imaginaos esta sala ¿no? que es la cadena SER con todos los estudios donde meten y no hay nada hay el estudio así ese de ahí que ahí están los 40 y todo lo demás estaba vacío porque estaban picando en el suelo y tal no había nada todas las paredes no había nada 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 era una sala absolutamente diáfana de 1500 metros y digo ¿y cómo vamos a hacer esto? bueno pues nada que viene mañana tío bueno pues nada que venga mañana entonces pues vino estaban todos los obreros allí y vino el Paul McCartney y su mujer y subieron hola y tal saludos y esto le llevamos al estudio hizo una entrevista magnífica y yo había preparado allí pues unas bebidas y unos aperitivos típicos al Spanish de que todas las cosas que no comen ellos de que si jamón que si chorizo que si tortilla española y boquerones en vinagre y cosas de estas ¿no? y el tío encantador se lo comió todo se lo bebió todo me bebamos con champán estaban allí los 20 dijo que es que tenía se hizo foto con los 20 con esto firmó autógrafo bueno y yo le dije oye pero vamos a ver si no has querido venir un día ni dos ni tres y ahora vienes aquí y estás hecho un encanto de tío ¿esto por qué es? dice mira Rafael ya que yo no quería venir porque es una lata porque tengo que coger el avión y venir aquí a esto nada más pues no quería venir pero si vengo tengo que ser un tío encantador y así me vais a poner los discos porque es que claro para eso vengo para que quedéis contentos conmigo y me pongáis mucho los discos claro ejemplo de profesionalidad que hay que tener muy en cuenta de cómo son esta gente yo tengo otro ejemplo se los voy a contar a aquellos porque si no tengo otro ejemplo de estos buenísimo que fue con Elton John Elton John vino un día a Madrid porque le entregábamos un premio o no sé por qué porque nos daba la gana pero vamos le entregábamos un premio y claro venía y teníamos que hacerle una entrevista larga de una hora entonces vino y fuimos a un hotel y en el hotel subió a una habitación con Fernandisco que le ha dicho que teníamos para esto le hizo la entrevista y bueno pues nada encantado y entonces luego bajó que comíamos 50 personas uno de cada emisora con él todos juntos al día a comer y estamos en la comida y bueno me siento con él allí estamos hablando y de repente me dice uno viene uno y me dice choc 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 me habla al oído y el tonto que de tonto no tiene nada dice ¿qué pasa? digo ¿qué pasa? pues mira la cinta no se ha grabado una hora perdida y dice pues yo no puedo ahora y es que yo me están esperando en Roma tengo el avión ahí me están esperando en Roma y me tengo que ir y yo bueno ¿y qué vamos a hacerle? y dice bueno pues no como venga vamos a subir a grabar otra vez y subió y grabó otra vez la entrevista el señor el tonto y se fue a Roma sin comer o sea que esos son auténticos profesionales bueno esos son ejemplos de cosas que pasan en la cadena en los cuantos principales y yo quería que viene después de los 40 que ha sido realmente un éxito enorme y que ahora mismo está en 14 países en Europa está en Francia y en España y aquí está en muchos países hemos llegado a alcanzar los 14 cerca de 14 millones de oyentes entonces yo lo que quería era que comprendieseis que si os gusta la música y tenéis ganas de hacer una emisora de radio estamos en un momento buenísimo para hacerlo aunque la gente no se lo crea en internet bueno yo como buen emprendedor hace cuando fue en el año 2000 creé una empresa que se llamaba Emisión Digital y teníamos 20 canales de radio tenía 20 canales de radio que hacíamos en directo con 20 estilos diferentes de todo tipo de música y que nos fue estupendamente nos fue muy bien un año nos fue muy bien dos años llegó la crisis y adiós dejó de ir todo bien y claro ya no se vendía tanto y los señores en España de la sociedad de autores decidieron que que ¿ha ido? ¿un micro? a ver vamos a coger uno de mano que vale gracias 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 bueno estaba yo contando la de Emisión Digital vale entonces hicimos eso y durante 5 años nos fue muy bien luego llegó la ASGAE y como ya no nos iba muy bien y todos los meses nos estaba dinero nuestro de nuestro bolsillo pues dijimos llegó vamos a parar y fuimos a la ASGAE a decir oye queridos autores de España ¿por qué no nos dais un año en que no tengamos que pagaros si no nos va bien? si nos va bien nos vamos a pagar pero si nos va nos dais un año de plazo no no se fía nadie no digo no pues tenemos que cerrar pues cerrar y cerramos o sea pero eso fue hace los años ahora distinto ahora ya la publicidad está entrando realmente con bastante facilidad en internet hay bastante clientes y bastante dinero ya en internet por lo tanto es un momento en el cual si que se puede intentar hacer radio para mucha gente yo estaba comentando hace un rato con el amigo Raúl que vamos yo lo tengo clarísimo ahora mismo se puede hacer radio en internet y que funcione yo voy a dar algunos consejillos por si alguno se anima es importantísimo para que pudiera funcionar una emisora de radio pensar el tipo de música que se va a poner es una de las claves en el tipo de música tiene que ser una música en la que el emprendedor tenga claro que él es un gran conocedor porque tienes que ser en la vida no solo ya en la esto tienes que ser tenéis que tratar de luchar para ser el mejor en algo o la mejor en algo eso es clave o sea tienes que ser el mejor aunque sea el mejor en yo que sé una tontería en butacas oscuras pero que cuando alguien piense en una autoca oscura seas tú el mejor y vayan a por ti o sea tienes que ser el mejor en algo metedlo en la cabeza que es pocos consejos tan buenos os van a dar el mejor en algo me da igual claro si te metes en música hay montones de tipos de música muchas clases de tipos de música puedes escoger cualquiera de ellas bueno aquí en México tenéis una barbaridad de tipos en la música folclórica hay un montón en el rock hay fíjate tres cantidades o sea que especializaros en alguna cosa y ser los mejores eso es clave luego tienes que tener en la antena cuando abres el micrófono tienes que decir para qué voy a ser útil yo abriendo el micrófono y poniendo este disco hay que pensar que hay que ser útiles a los que nos oyen una de las cosas más importantes que he hecho yo en mi vida ha sido enseñarle a todos los dios que he tenido que he tenido cientos y cientos que lo más importante es el que te está escuchando lo más importante es el oyente y lo más importante es saber hacer feliz al oyente con la música tienes que hacerle feliz el oyente generalmente es una persona que está sola en su casa oyendo la radio y que tienes que alegrarle la vida y que tienes que decirle cosas que le interesen y que tienes que hacerle feliz tienes que ponerle una música para que esté contento y que baile y que canturre eso es clave el hacer feliz a la gente es clave tenemos que buscar alrededor qué cosas pueden funcionar qué puede funcionar qué puede interesar a la gente ahora según los momentos la gente le interesa unas cosas u otras o sea que eso es lo que hay que ir buscando para conseguir tener una antena que sea buena la campus party es una cosa que empezamos hace 20 años la empecé con Paco Ragajeles en un pueblecito que se llama Mollina en Málaga y fueron 100 personas con esos ordenadores y allí se empezó entonces bueno pues fíjate lo que sois ahora la que esto es el trabajo fundamental claro a mí me dicen bueno los 40 y tal los 40 principales yo me tiré 20 años sin librar ni un solo día trabajaba todos los días de la semana todos libraba el mes de agosto que forzosamente cogía vacaciones pero todos los demás días trabajaba o sea que esto para que te funcionen las cosas tienes que trabajar tienes que tener mucha fe en lo que en lo que haces tienes que estar enamorado de tu trabajo tienes que estar enamorado lo que estés haciendo que te entusiasme que te entusiasme nosotros bueno yo he hecho muchas cosas así aparte de los 40 ¿no? es decirte que aparte de los 40 hice la cadena 100 también que es una cadena en España muy importante la cadena de Gis la cadena Dial la emisión digital la campus party o sea que yo me he metido en muchas batallas toda mi vida y supongo que me se quiere metiendo pero yo recomiendo eso trabajo fe ser el mejor esas son cosas fundamentales y saber que si estás sirviendo a los demás que tienes que servir a los demás que tienes que saber las necesidades que tienen y hacerles llegar el mensaje tuyo si estás trabajando en la radio y si eres emprendedor de otra cosa me da igual tienes que trabajar para los demás por cierto lo voy a leer antes de venir se me ha ocurrido coger el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua que es la academia de todos nosotros y he buscado la palabra emprendedor y digo bueno voy a saber yo que dice la academia de lo que es un emprendedor os lo leo un emprendedor es la persona que emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas eso dice la Real Academia dificultosas o azarosas realmente pues es difícil porque es difícil y el azar el azar es fundamental el azar es fundamental la suerte no es fundamental yo contaba como empecé si el día que el director de Radio Madrid FM va por ahí y en vez de encontrarme a mí y decirme oye chaval hazme un programa para los jóvenes pues si no hubiera estado yo y hubiera pasado a otro chaval a lo mejor se lo hubiera dicho al otro y no hubiéramos hecho los 40 principales naturalmente o sea que el azar siempre es fundamental en todo lo que hagamos en la vida o sea que recordar más o menos fe creer en uno mismo ser el mejor eso falta y luego pues hombre el azar también es fundamental así que yo vamos ya os he contado más o menos todo lo más bonito que quería deciros voy a mirar que se te ha dado algo pero que no ah bueno sí, sí, sí otro consejito otro consejito cuando tengáis lo que emprendáis lo que sea rodearos de buena gente ojo digo buena gente buenas personas ojo buenas personas mirar en el trabajo todo se aprende y todo se crece y todo tal si tú te juntas mañana con dos amigos que son buena gente tiraréis para arriba trabajaréis y se queréis y da la cosa si te rodeas y estás con dos tíos que son torcidos y te clavan un puñalito o te clavan dos o te hacen tres faenas pues adiós o sea es mejor coger a gente que no sea una maravilla que ya aprenderá que todos aprendemos que ya aprenderá que no voy a coger a estos dos que son dos fenómenos pero que luego te la van a clavar o sea que rodearos siempre de buena gente la buena gente es fundamental en la vida es fundamental y en el trabajo fundamental y en algo que emprendéis y que hacéis y que creáis básico o sea que no se puede crecer y luego la última es la del dinero que es fundamental pero no penséis en el dinero cuando empecéis en algo no penséis en el dinero yo recuerdo cuando empecé aquí en la radio me pagaban un bueno muy poco yo dejé un trabajo que tenía muy bueno lo dejé y me vine aquí a hacer los 40 pero cobrando poco bueno pues al cabo de tres años seguía cobrando lo mismo no habían subido ni una preseta y fui y protesté y tal y que igual la única vez en la vida que lo he hecho nunca más he vuelto a protestar pero el dinero es una cosa que bueno alguna vez te tienes que ocupar de ella pero que no es lo fundamental y sobre todo si estás trabajando en una cosa tuya que te gusta que crece que va para arriba bueno pues el dinero llegará porque si tú haces las cosas bien al final siempre llega el dinero yo conozco montones de gente que les ha pasado eso han trabajado que se han machacado y al final algunos no claro tampoco todos pero si lo que haces es bueno si lo que haces tiene sentido si trabajas para la gente si tratas de mejorar la vida de los demás de hacerles feliz al final te llegará porque eso al final siempre llega así que yo creo que con esos consejillos que os he dado podría contar de los 40 millones de cosas claro pero bueno de anécdotas con las que quedas de artistas de de mi amigo Enrique Guzmán que es el tío más salado que yo conozco de aquí Enrique Guzmán yo lo conocí cuando era yo un enano y él llegó allí por primera vez a España y desde entonces siempre he sido muy buen amigo de él y cada vez que he venido por aquí he ido a verle y siempre se acuerda y me llama esas cosas que le llamáis a los españoles horrorosas pero bueno que a mí me importa no me importa y es un tipo realmente genial o sea que bueno pues amigos con la música mexicanos pues todos claro todos han ido por aquí todos desde los folclóricos el Emanuel el Luis Miguel todos estos son coleguillas porque pues comes con ellos y los estás con ellos los grupos rockeros también o sea que bueno contaríamos las cosas pero bueno si queréis hacerme alguna pregunta pues me hacéis las preguntas que queráis y yo las contestaré encantada de la vida aquí hay un señor que quiere que quiere preguntar vaya historia que tenemos aquí montada que maravilla yo me acuerdo ahora la gente primera de doscientas personas ¿qué es esto? aquí se la tiro buenas tardes así lo fallo bueno la verdad que cuando escuché 40 principales que iba a estar aquí en Campus Party me emocionó mucho pero ahora mismo escucho esta parte de el interés en el DJ para la música y yo nunca he escuchado los 40 principales porque digamos la música sea diferente actualmente encuentro que las cuatro emisoras que me gustan tocan exactamente la misma música sin embargo tienen contenidos en el área metropolitana programas como Ya Párate que siento que definitivamente ninguna emisora los puede tumbar en números después tienen el Tlacuache después tienen la Corneta programas que están hechos por la gente que habla o sea tú los pones para escuchar a Omar Chaparro para escuchar a Facundo y en general siento que esto es ahora los 40 principales que es la parte que yo quiero sugerir y por la que tomo el micrófono es esta parte emocional esa si no la encuentro en los 40 principales esa parte que voy a decir algo de la competencia pero que tiene alfa o sea que tiene Toño Esquinca y esto si me encantaría que lo metieran a los 40 principales y ahora si ya sería como completísimo para mi gracias no, no hombre claro sería estupendo es que eso es lo que tiene que ser o sea que ya lo he dicho mi lema era tienes que querer al oyente tienes que quererlo y si lo quieres lo vas a tratar con cariño y le vas a decir las cosas que quieres saber y que debes saber yo decía no hablas el micrófono nunca para decir oye ahora Pepito Pérez que canta no sé qué no si tú sabes qué decir no lo digas no digas nada es mejor no digas nada pero lo que tienes que hacer es decir algo que al oyente le valga dale un dato dile algo que no sepa pero no digas que 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 no digas para nada pero bueno lo que dices tiene razón o sea que realmente pues bueno yo no sé la verdad es que no sé cómo están haciéndolo ahora aquí pero bueno yo sé cómo lo hacíamos nosotros pero el pensamiento del oyente es básico o sea en trabajar para el oyente es lo mejor que se puede hacer porque es lo que te da satisfacciones yo me acuerdo una vez la satisfacción que nosotros hacemos programas en directo muchísimos pero con miles de personas tú sabes la satisfacción que me daba a mí claro es una fantasmada pero el llegar a Valencia y vas a actuar y llevas un grupo y vas a ver y te subes al escenario y miras allí y ves aquello lleno de gente y le preguntas a la policía oye ¿qué gente hay aquí? me dicen bueno unos 200.000 y te da las canillas que te tiemblan 200.000 y tú lo ves saltando y brincando y dices joder macho ¿qué cosas hago? y te sientes feliz como como una lombriz diciendo todo aquello como la gente canta como baila y salta y disfruta eso es un trabajo precioso pues para eso hay que trabajar para ver a la gente divertirse y ser feliz bueno pasa el balón atrás hola buenas noches mi pregunta va más relacionada a lo que es 40 principales España usted como ha notado el cambio de esencia de la cadena que pasó de ser meramente juvenil a apostar por un contenido un poco más adulto y chusco para llamar la atención usted como siente ese cambio yo ahora te hablo de la cadena de España ahora ha cambiado mucho por lo que os he dicho antes hace un rato ya no son los discos los que deciden la música que se pone no decide una historia que montan unos suecos que digo yo que para qué entonces son los suecos los que deciden lo que ponen porque yo llamo algunas veces y le digo oye pero como estáis poniendo esto oye la encuesta pero como que la encuesta tío pero esto es una porquería y por yo una cosa cuando yo me fui de de los 40 principales y me fui a crear otra cadena de la competencia no era exactamente competencia porque yo me marché a hacer una cadena que era la cadena 100 para la gente más adulta porque ya los 40 eran para la gente jovencilla y me ocurría una cosa claro todos los amigos que has tenido en los 40 se van haciendo mayores véase Víctor Manuel Miguel Ríos todos estos y entonces se van haciendo mayores y ya no los no los debes poner en los 40 porque ya son de una edad y entonces me fui a hacer la cadena 100 entonces estábamos allí y realmente era la lucha de todos los días era a ver qué podía programar me marché un día produje un disco yo me gasté la pasta en producir un disco y me fui a ver a mis chicos a los de los 40 y a los de la 100 oye que a ver si me ponéis este disco que es mío que a ver si me ayudáis y me dijeron los dos lo mismo jefe no ¿cómo que no? ¿no me vais a poner el disco? no ¿pero por qué? porque no podemos ¿cómo que no podéis? no porque si no está en las encuestas que dan los suecos no podemos ponerlo y no pueden poner el disco entonces pues claro entonces ¿qué haces? poner lo que te dictan ahí una gente que dicen que llaman por teléfono a no sé qué digo eso es lo que se ha perdido ¿no? se ha perdido eso que luego es el disfrute de los discos tú ahora oye los 40 en Madrid y los discos pues sí hola aquí tenemos este disco y tal pero no están matando ni lo están viviendo ni lo están disfrutando eso es lo que pasa a ver bola a ti por aquí a ver a ver a ver a ver hola quiero saber cómo lograste la difusión de los 40 principales desde salir de España a llegar a otro a México a todos los lugares que han llegado a los 40 principales bueno pues mira eso es tú cuando hagas una cosa que te funcione como funciona en los 40 en España pues llegan los franceses y te dicen hombre no podríamos hacer esto en Francia pues sí y te vas a Francia y crees allí y estás trabajando un par de meses y lo dejan montado y entonces te llegan en Argentina oye ¿por qué no podemos hacer los 40? ¿nos podéis pasar la franquicia o algo? pues sí venga y así o sea que son los países los que se interesan en una cosa que está sonando en España que han visto que funciona muy bien y dicen pues voy a ponerlo yo en mi país también así es entonces son franquicias o a veces son bueno los 40 son de la cadena de España y ahora pues ellos cogen a lo mejor no lo sé pero a lo mejor con Televisa que lo hacen aquí bueno a lo mejor con un acuerdo del 20% de acciones de sociedades que hacen y bueno ya está cada país pues de una manera más preguntas yo quiero un consejo este por ejemplo yo que apenas quiero emprender algo pero no sé muy bien qué es y yo he platicado con muchas personas ahorita en lo que llevo en este evento y casi todos tuvieron fracasos y todo eso y quiero un consejo de usted de cómo lo puedo hacer para no sentirme mal o para poder superar los fracasos para seguir adelante para poder superar los fracasos trabajar más cuando la gente no funciona es porque no trabaja lo suficiente eso lo tengo clarísimo los fracasos hombre se deben a muchas cosas naturalmente pero en el fondo es porque la gente no trabaja lo suficiente no te quepa la verdad ok muchas gracias mala parada eso ni casillas hola este bueno hablamos de la felicidad de que hay que hacer feliz al radioescucha y yo creo que una parte muy importante es cómo escoges a los locutores porque al final es como un contacto directo con el radioescucha y te sientes identificado con los locutores ¿cómo le hacen para seleccionar a sus locutores? pues mira te cuento cómo lo hacía yo yo le decía coge cinco discos de ahí y preséntalos y le oía vale si tenía una voz agradable y buena ya sabía que me valía luego le decía ven aquí ahora dime ¿qué cerveza bebes? ¿qué periódico lees? ¿qué equipo de fútbol tienes? ¿qué fumas? ¿qué películas te gustan? ¿qué libros lees? y me hacía una idea de cómo era la persona lo que os hablaba antes de bueno o malo tal pensaba que era un buen tío una buena tía que lo que leía y lo que veía y lo que estudiaba estaba de acuerdo con la gente a la que yo quería hablar lo cogía cuando eran chicas hasta que tenía el novio ahí ya las echaba tenía el novio tenía el novio en la calle porque en España aquí no en España en aquella época claro es que no se ha dicho que los 40 empezaron en una época en que la gente joven no tenía nada ¿sabéis lo que es nada? nada la gente joven estudiaba y nada más y si sus padres podían algún día le daban para ir al cine y no había nada entonces teníamos que la música la radio tenía la radio era lo único que era de un joven joven que sus padres no lo querían no pongan esa música entonces era lo único que tenían era la música o sea por eso eso fue la radio tan importante porque para la gente joven era lo único que les diferenciaba todas las niñas llevan sus carpetas al colegio con los artistas pegados en las carpetas los artistas de música los cantantes que ahora ya no los llevan en España no los llevan ya ahora llevan los futbolistas y cosas esas pero por eso te digo que entonces lo que contaba las niñas trabajaban con nosotros y íbamos a a fiestas a historias a cócteles a entrevistas a tal y iban muy monas y muy tal su minifaldita y su cosa y tal se echaba el novio venían a la siguiente reunión la faldita hasta aquí pero bueno nada ya se acabó el escotito ya nada ya este tampoco ya te decía oye es que yo no puedo ir hoy que es que no puedo ir a la entrevista a esta y tal ya empezaba entonces buscabas un trabajo en otra cosa bueno más preguntas ahí como compite ahora como los 40 principales con tecnologías digitales como spotify donde tienes la oportunidad de hacer tu propio playlist y escuchar así como lo que tú quieras hombre la diferencia está clarísima en spotify no hay alma y en los 40 principales debe haber alma en todos en todas las radios que tienen un presentador debe haber alma debe haber cariño debe haber corazón y en spotify tiene música y ya está no te molesta nadie bueno es una elección más en la vida la suerte que tenemos ahora es que puedes escoger spotify puedes escoger los 40 y puedes escoger una emisora de onda media donde están todos los días hablando de política pues bueno pues puedes escoger eso es lo bueno y esa es la suerte que tenemos hoy en día todos nosotros que puedes escoger que yo antes cuando te contaba en España en aquella época cuando empezamos con los 40 en los 60 70 no podías escoger y estaban los 40 real number plus no había otra cosa luego empezaron a salir alguna competencia pero vamos entonces pues claro no había más que eso ahora adiós gracias pues puedes escoger todo lo que quieras a ver Balón ¿cuál es? aquí bueno yo quiero comentar que mi programa favorito es de World and Music que me gusta porque habla mucho de Marbella de las playas de Ibiza y te lleva así como si estuvieras en una fiesta pero decir un after party o algo así yo la pregunta que le quiero hacer es que usted que piensa de la nueva música en la que ya no es de un intérprete sino que es más electrónica y que vienen nuevas corrientes como el Deep House o por ejemplo en Japón que ya no es un artista musical sino un holograma usted que cree que se venga para que se puedan aplicar las nuevas ciencias al radio y que no se pierda así lo humano pues claro por supuesto que sí yo estoy convencido que hay que aplicar todo lo nuevo yo siempre digo todo lo nuevo es mejor en principio todo lo nuevo es mejor entonces todas las técnicas nuevas ayudan y mejoran entonces esto en la radio se aplica yo estuve aplicando cuando hacíamos emisión digital con 20 canales en internet en los 20 canales tenía 20 discos hablando en directo con webcams todos el programa las 24 horas con chat las 24 horas hablando con la gente contestando pero que era lo más moderno que había entonces pues si ahora pusiera una emisora de radio pues pondría holograma seguramente también les diría venga mirad por la webcam y tal bueno me diría la manera o sea que todo lo nuevo es bueno siempre yo cuando el éxito de los 40 en su día era que llegaba un disco nuevo y lo ponía lo pongo es nuevo es un grupo nuevo que lanza que con ideas nuevas lo poníamos siempre lo nuevo siempre mira cuando ya es un poco mayor pues ya a lo mejor no te gusta lo nuevo pero cuando como si yo trabajo para gente joven pues lo nuevo es lo que tengo que poner ya está claro clarísimo apuntado siempre a lo nuevo no tengáis la menor duda a no ser que quieras hacer una radio de antiguallas que también es pero para los vallorcitos ya para los de más de 50 años pues le haces una radio y le pones a Vicente Fernández bueno pero vamos si no si quieres hablar a la gente joven lo nuevo seguro a ver el balón allí usted como líder que consejos me da para ser uno mejor para realmente ser un líder que tenga un impacto tanto en mis seguidores como en las personas que me rodean el consejo máximo que te puedo dar son dos que seas muy bueno en algo que seas muy bueno en algo que creas en lo que haces y que pienses en hacer feliz a la gente pienses en hacer feliz a los que te rodean empezando por los que te rodean quiero decirte tu familia los que trabajan contigo y luego vas ampliando el círculo eso es lo que hay que hacer y con eso te sentirás a gusto y conseguirás tener éxitos en cuanto encuentres tu piedra filosofal todos tenemos una entonces hay que encontrarla hay que encontrarla porque la hay o sea que es que a mí muchas veces me dicen la gente yo que puedo hacer mil cosas yo me siento ahora contigo mil cosas puedes hacer mil o sea que hay muchas cosas todos los días se inventan historias porque no podemos inventar mañana un tron mejor que estos pues ya está pues se puede seguro que se puede o puedes inventar un tanque que vaya por el mar yo que sé hay mil cosas que se pueden hacer vamos indudablemente venga hay que tener la suerte ya me contarás el año que viene el año que viene el año que viene el año que viene gracias hay gente muy talentosa que le imprime alma, pasión entretiene sin embargo no encuentra espacio en radio es la misma gente por años el círculo es muy cerrado las nuevas plataformas son youtube surgen blogueros acá a ratito como competir como puede opinar al respecto usted de estas nuevas plataformas son nuevos años emergentes hace tú tu emisora tú tu emisora te la haces tú te pones en tu casa dos platos dos dos cds y te pones ahí un microfonito y te empiezas a lo pobre a hacer tu emisora con unos amigos que vayan a hacerte el cambio de turno y tal y te vas al tendero de la esquina y le ofreces una publicidad de su cerveza y digo tú ¿no sería youtube esa nueva emisora? ¿eh? ¿y youtube no sería esa nueva emisora? bueno yo estoy convencido que una emisora que haga la gente joven para gente joven tiene que funcionar porque el lenguaje que tú puedes dar no es el que va a dar youtube o sea es diferente tú puedes dar un mensaje más cercano sobre todo a la gente que iba cerca de donde estés tú que youtube vamos no tenga la menor duda si no hay yo tengo claro no hay radio suficiente para toda la gente yo hace poco estuve allí en la universidad de Salamanca dando una charla a los estudiantes de periodismo que terminaban ese año en periodismo y en un momento dado les pregunté ¿cuántos de vosotros habéis hecho prácticas este verano? eran unos 50 ¿no? ¿cuántos habéis hecho prácticas? ¿habéis hecho prácticas? cuatro cuatro ¿y cuántos os vais a colocar? ¿cuántos de trabajo? ninguno claro en Salamanca ¿cuántas radios nuevas hay? ninguna ¿cuántos periódicos nuevos hay? ninguno entonces ¿qué hacen los 50 periodistas que salen todos los años? pues nada te lo tienes que montar tú tú nadie te va a ayudar tú y entonces en cuanto funciones un poco a lo mejor alguien te llama pero tienes que hacerlo tú tú y tus tres amigos que crean en la misma historia importantes gracias a ver balón a ti Rafa tú sabes cómo está Clear Channel en Estados Unidos creciendo y por ejemplo hacia acá hacia México o sea 40 y otras emisoras llámese MBS con Hexa Planeta con la gente de radio de de promomedios y otras emisoras están mutando en cadenas pero creo que se está perdiendo también la parte regional es decir desarrollar tus propios contenidos a nivel local que si debe haber espacios internacionales o nacionales pero crees que sigan evolucionando las cadenas o viene un retroceso en el tema de las cadenas a nivel global no, no, está claro las cadenas van a tener que seguir funcionando porque necesitan funcionar y porque económicamente pueden funcionar perfectamente y funcionarán más las que hagan las suficientes desconexiones a nivel local porque no se te olvide que la gente lo que más quiere es su barrio su ciudad entonces tú tienes un problema en cadena y los señores que te hablan desde desde no sé dónde da igual bueno oye si te gusta y tal pero cuando sale este señor que te cuenta oye que en la esquina ha habido un incendio que no sé qué o que mañana actúa Pepito Pérez en el bar de tal eso es lo que te interesa te interesa siempre lo que te atañe a ti más lo de tu ciudad lo de tu barrio eso entonces las cadenas están y funcionarán mejor las que más desconexiones locales den o las que más desconexiones regionales den eso está claro si no hacen todo en cadena pues bueno funcionarán bien pero vamos no será lo mismo porque eso está clarísimo la gente quiere oír lo que pasa en su casa eso está claro buenas noches aquí para el 2017 Noruega planea apagar todas las señales de FM en su radio lo que podría denotar como una tendencia hacia como diría colonialmente el fin de la FM eso pone nervioso a la o sea en este caso usted a las radiodifusoras y también cuál sería el futuro del radio en el mundo hombre yo personalmente creo que la radio que tenemos hoy en día de antenas que va por el aire con el tiempo irá bajando irá bajando porque la cultura hoy que hablábamos de lo que pasa hoy los chavales de hoy los niños de 10 y 12 años tienen su tablet y su ordenador y empiezan a oír la música y la radio por internet o sea que entonces al final las radios tendrán que entrar todas en internet y a lo mejor con el tiempo desaparecerán antenas como tú dices como en su día pues desapareció el telégrafo me acuerdo hace unos años que dijeron ha desaparecido el último telégrafo que quedaba en la tierra estaba en Alaska concretamente pues algún día pasará también porque es lógico porque es más calidad por todo y porque es más fácil y porque yo digo cada día que se muere un señor hay unos dientes menos porque es que no se crea otro no se crea otro nuevo no se crea muy difícil o sea las emisiones de radio hablo de España aquí no lo sé las emisiones de radio no trabajan para la gente joven ni los 40 casi son los que trabajan un poco para la gente joven pero claro trabajan para la gente joven y te ponen discos de los años 60 y de los años 70 eso me gusta a mí pero a los de 12 años pues no les dice nada entonces pues yo creo que eso es fundamental para el futuro tener en cuenta que la antena desaparecerá yo lo tengo clarísimo bueno ¿ya? ¿se me escucha? una pregunta después de toda su trayectoria tan impresionante ¿cuál es la lección más difícil que ha tenido que afrontar? ¿cuál ha sido el reto más difícil de afrontar en todo este tiempo? ¿la más difícil decisión que he tomado en mi vida? sí oh tengo varias pero bueno yo diría que quizá la que más me dolió la que más me dolió fue la de emisión digital el celular de emisión digital yo estaba diciendo creo absolutamente en la radio en internet y como creo absolutamente por eso en el año 2000 metí 20 canales de música y ya está y el día que que estos tipos me dijeron me dijeron no me dan crédito pues fue un día muy doloroso para mí fue una de entonces llegué a mi socio que es el de la campus también que es Paco Raga Gajeles y le dije Paco vamos a cerrar esto porque ya está bien vamos a cerrarlo porque no se merecen estos tíos que estemos trabajando para ellos y para la música y para los artistas porque luego ellos no te perdonan ni una peseta así que cerramos y ese día esa decisión pues fue dura a mi me costó estar triste unos cuantos días bueno pues nada ya me dicen que ya no se puede preguntar más si queréis me preguntéis por ahí pero yo voy a estar por ahí ahora así que muchas gracias por vuestra atención por ser tan estupendos y que se os dé muy bien todo que tengáis mucha suerte gracias